La principal característica de un patrón es la previsión. Un buen patrón tiene que ser previsor, tiene que conocer los peligros, tiene que anticiparse a ellos, saber cómo evitarlos, saber cómo solucionarlos. Gracias por ver el video. En definitiva, la misión nuestra aquí en la escuela es formar a los alumnos como patrones en el sentido de que tengan la seguridad por encima de todo. Gracias por ver el video.